Felipe Montes Muy buenas tengan todos y todos ustedes escribientes, amantes, sintientes de la lengua castellana, de la literatura en español y en otras lenguas del mundo, del amor, de la naturaleza y de las divinidades ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy vamos a hablar acerca de algo que muchos de ustedes hacen de todas maneras y es escribir todo el tiempo Escriban todo el tiempo Pero no me refiero al acto que conocemos como escribir exclusivamente Siempre con una parte de nuestra mente con un territorio de nuestro pensamiento estamos creando y si no lo están haciendo actualmente asegúrense de hacerlo porque se trata aquí de que si estamos ante nuestra libreta o nuestra pantalla estemos efectivamente poniendo una letra tras otra pero si no estamos en esa situación si estamos haciendo la fila en el pediatra si estamos por entrar a un cine si vamos a la consulta con un médico si vamos a un restaurante y estamos esperando que llegue la comida si estamos caminando si nos estamos trasladando en automóvil o en tren o en autobús o en avión de un lado a otro en todos esos momentos hay que estar escribiendo fíjense si no hay veces en que por caminar a solas o por guiar, conducir un auto a solas por trechos largos y me refiero a veces a horas 5 horas, 10 horas, desde 2 horas ya estamos reacomodando en nuestra mente la obra que estamos haciendo estamos además generando ideas y acomodándolas en nuestro interior y vale la pena que una vez que esa escritura de todo el día esa escritura perpetua más o menos se acomode en algún pequeño remolino la grabemos hay gente que utiliza celular yo no pero ahí puede grabar en audio hay gente que escribe muy rápido con los pulgares hay gente que puede encender algún artilugio en su automóvil y ahí grabar hay gente que puede sacar una pequeña libreta y ahí anotar las ideas principales para que no se olvide todo esto hay gente que simplemente con decirla en voz alta ya se asegura de recordarla con más o menos buena fidelidad para la noche o para la mañana en que ya puede sentarse a escribir todo eso lo importante aquí es escribir todo el día convertir en palabras aquello que estamos viendo aunque sea así por deporte ¿cómo describiría esa silla que estoy viendo acá? aquel abanico aquella partitura que se ve por allá ese muro la pintura del antepasado del caballero Gerardo Gerardo buenas tardes ¿cómo estás? cualquier estímulo que tengamos ir haciendo el ejercicio de encontrar las palabras con las cuales narrarlo describirlo dialogar en torno a él pensarlo ¿qué podría suscitar en la imaginación de uno de nuestros personajes? ¿qué sentimiento nos podría provocar para crear un nuevo poema? y bueno entonces dado aquel video que hicimos hace tiempo Gerardo ¿te acuerdas? el del caos y el equilibrio veríamos al mundo al mundo que nos rodea como como ese caos nutritivo y desde ese mundo vamos convirtiendo por un sistema de digestión interesante esos estímulos en bellos y poderosos textos literarios entonces escribamos todo el día escribamos cuando estamos dialogando con alguien escribo yo cuando estoy hablando con ustedes espero que escriban ustedes en este momento en que me están escuchando y no importa si no me escuchan tanto mientras estén escribiendo algo que valga la pena y gracias por hacerlo porque me va a encantar leerlo tan pronto lo terminen y muchas gracias otra vez por su atención gracias Gerardo gracias a ustedes por acá gracias a ustedes por acá facebook felipe montes monterrey instagram felipe montes monterrey youtube felipe montes linkedin felipe montes twitter felipe mon felipe monterrey twitter felipe monterrey y mi página felipe montes punto art y mi correo electrónico felipe montes arroba felipe montes punto art y van muchos abrazos desde monterrey muchos abrazos desde monterrey donde escuchamos siempre buena música buena música y leemos buena literatura hasta luego gracias Gerardo y leemos conmigo y leemos conmigo La Hacienda de la Soledad Una experiencia poética y fuerte Para amantes del realismo mágico Está en Amazon